¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes, en Buenos Días Nicaragua, después de esa pausa comercial, hoy tenemos la excelente participación de unos amigos que nos traen una invitación de que yo sé que usted va a aprovechar al máximo, y es que el Centro Juvenil Don Bosco, la parroquia, la iglesia, tiene una actividad próximamente, vamos a conocer de qué se trata, donde usted puede apoyar, disfrutar, gozar, pasarla bien y sobre todo el poder compartir en familia. O sea, llamen porque por acá tengo tickets para que usted pueda ser partícipe de ellos, se va a dar cuenta de que usted se puede llevar estos tickets también para poder disfrutar de esta excelente actividad. Hoy tenemos por acá a nuestro estimado Walter Gutiérrez Guevara, él es miembro del Consejo Pastoral de la parroquia Don Bosco, y también tenemos a Marlon Ulises Doña, él es presidente de lo que es el Movimiento Juvenil Salesiano desde aquí la capital y obviamente desde la iglesia Don Bosco. Los ambos nos vienen a hablar sobre la quecala Don Bosco. Pongan mucha atención porque esto es un evento que se realiza año con año y vamos a ver en este año cuál es el enfoque. Mi estimado Walter, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos en esta casa tan especial que siempre nos abre las puertas para los eventos que tenemos en la parroquia San Juan Bosco. Oíme Walter, bueno, estamos hablando antes de entrar al aire de que este evento es año con año y desde hace cuánto llevan a cabo lo que es la quecada. Ya tenemos 22 años de estar celebrando el cumpleaños de la Virgen porque se hace de una manera especial, como todo nicaragüense que le gusta, ¿no?, el queque, que le gusta el pastel. El pastel, siempre que se celebra un cumpleaños lo celebramos con un pastel. Así es. Entonces nosotros en la parroquia San Juan Bosco celebramos la natividad de la Virgen María con una sabrosa quecada. Ok, la natividad de la Virgen se celebra, bueno, se celebra la próxima semana, es una fiesta casi general. Así es. Esta gran celebración de nuestra Madre Bella y ustedes lo hacen con una quecada. Esto ya llevan, bueno, ya mencionabas, pues cuánto tiempo llevan, pero año con año tiene un enfoque y un objetivo diferente. Este año, ¿cuál es el enfoque? Bien, este año es, lo que estamos enfocando para recaudar fondos para reparar el techo de la parroquia. No solamente es el aspecto económico que nosotros nos centramos en esta celebración del cumpleaños de la Virgen, sino también el aspecto pastoral. El aspecto de que toda la familia pueda converger en un solo sitio, reunirse, celebrar, cantar, animar. Decía Don Bosco, salten, brinquen, pero no ofendan a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros esa filosofía también tenemos dentro de la parroquia en todas las actividades que nosotros programamos. Y esta es una de las actividades, pero más grande. Don Bosco es pionero de esta actividad. Él fue el que empezó con esta locura de recaudar queque, pedirle queque a la filigresía, a todos los que quieran aportar con la Virgen, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿qué causa tanta alegría? En diciembre nosotros decimos, ¿quién causa tanta alegría, verdad? Entonces en Don Bosco, en la parroquia de San Juan Bosco, decimos, ¿qué causa tanta alegría? Regalarle un queque a María. Oye, me encanta, ¿qué causa tanta alegría? Regalarle un queque a María. Y me encanta lo que está hablando porque sabemos que obviamente Don Bosco, pues, decía, empezó con esta locura. No locura, la creatividad de evangelizar, la creatividad de llevar la palabra de Dios y sobre todo el poder llevar el evangelio a diferentes partes, es muy interesante. Y el centro juvenil Don Bosco, yo siento que la mayoría de los capitalinos lo conocemos de diferentes formas, pues, desde la parroquia, desde las actividades que se pueden llevar a cabo ahí, desde las capacitaciones o talleres o las escuelas técnicas que ustedes tienen. Yo tengo recuerdos de un zoológico que ya no existe, pero había un zoológico antes de ahí. A los que no crean, había un zoológico, yo sé que usted ya es más para atrás, pero había un zoológico. Un parque, la casa de los padres que también está ahí cercano. O sea, hay varios lugares que hacen que puedas disfrutar de un ambiente familiar. El día que se lleva a cabo la quecada, ¿qué actividad hay en general? El día 11, ¿verdad? Vamos a estar con esta celebración desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ok. Van a haber tómbola, va a haber brinca-brinca para los niños y también va a haber un bazar. Excelente. Entonces, toda esta actividad es con ese ánimo, ¿no? De que la familia se distraiga de una manera sana y que también conozca, ¿no? De que la Virgen Niña en Nicaragua se celebra. No solamente en la parroquia de San Juan Bosco, en todas las parroquias de Nicaragua. Así es. Y me hablaba también que hay una eucaristía ese mismo día para las mujeres embarazadas. Exacto. Al párroco esta vez se le ocurrió, ¿verdad? De que por la natividad de la Virgen, celebrando el cumpleaños de la Virgen, también vamos a tener una eucaristía muy especial a las 11 de la mañana. Y están invitadas todas aquellas mujeres que le han dicho sí a la vida y que están embarazadas para que sean bendecidas con una eucaristía especial ese día. Y las que quieran quedar embarazadas porque en el reír de Dios no existe ningún vientre infértil. Todos son fértiles. Entonces también vayan para que puedan asistir. Bueno, ok. Entonces esta actividad estamos hablando que usted puede ir a la eucaristía de la mañana. Se queda en todo el transcurso del día y disfruta de esta excelente jornada. ¿Cuánto cuesta el ticket para poder colaborar y ser parte de lo que es esta excelente actividad? El ticket solamente cuesta 50 córdobas. Ok. ¿A qué tiene derecho? A dos pedazos de queque, que déjenme decirle que son grandes los pedazos de queque, y a un té helado. Entonces tiene su refresco y sus dos pedazos de queque. Con eso, con eso, 50 córdobas, que está barato, pero es lo que nosotros estamos ofreciendo para que nos acompañen a esta celebración. Sigan llamando, sigan llamando, ahí está el número de estudio en pantalla para que usted pueda llevarse estos tickets y también disfrutar de la queca y sobre todo el apoyar y participar. El 2266-9983-84, el 2266-0691. Antes de platicar con Marlon, me decía que también pueden participar de otra manera, pueden donar queques. Así es, como lo que decíamos, ¿no? ¿Qué causa tanta alegría regalarle un queque a María? Entonces todos los televidentes que nos están viendo, ¿verdad? Y que no saben cómo participar, cómo apoyar a la Parroquia de San Juan Bosco en este evento, pues les invitamos a que nos lleven media libra, cuatro onzas. Si tienen algún emprendimiento y quieren donar, pues como forma de ofrendarle a la Virgen, ¿verdad? Por las bendiciones recibidas, pues estamos invitándoles también que nos lleven media libra, un queque o lo que esté a su alcance, ¿verdad? La idea es que todos celebremos el cumpleaños a la Virgen Niña. Ok. Mi estimado Marlon, buenos días. Bienvenido. Hablarnos, por favor, porque vos sos presidente del Movimiento Juvenil Salesiano. Y desde tu perspectiva de joven, por favor, invita a todos los chavalos y chavalas para que se puedan acercar a la actividad y hablarnos un poquito de lo que ustedes también realizan dentro de la parroquia. Buenos días. Pues mi nombre es Marlon, como mencionó antes. Yo vengo en representación de la Pastoral Juvenil Salesiana Managua. El objetivo de la Pastoral Juvenil Salesiana Managua es formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y pues nosotros en la parroquia, colaboramos con la parroquia para realizar el servicio de caridad hacia nuestra Virgen Niña, a María Osciladora. Ok. Hablando, obviamente, el apoyo de ustedes este día, en esta gran fiesta de la celebración de la natividad y sobre todo, ¿cómo pueden hacer a aquellos jóvenes que quieren ser partícipes de las reuniones de ustedes, del movimiento, de la pastoral, para que se involucren también? Ok. Actualmente nosotros tenemos dos grupos, Eje y Escoge. Eje conforma a jóvenes entre las ciudades de 14 a 18 años de edad y Escoge de 18 a 25 años. Ok. Entonces, pueden buscar de Dios de una manera diferente. Nosotros no estamos con la Biblia como hablamos antes, sino que hacemos dinámicas formativas, dinámicas, para que ellos también se involucren más en su vida. Y así ellos pueden encontrarse consigo mismos y con Dios y pueden encontrar también su vocación. Ok. Y ustedes van a ser partícipes de esta actividad el día domingo también. Así es. Entonces, todo como la pastoral juvenil va a estar presente. Va a estar presente y vamos a estar apoyando a esta actividad, ya que nosotros siempre formamos parte de la iniciativa que tiene la parroquia y pues estamos al servicio de lo que es nuestra iglesia. Ok. Oye, mi hermano, ¿qué te instó a buscar de Dios? Te hablamos antes de entrar al aire del hecho de que muchas veces nosotros tenemos un dicho. Pues, Walter yo creo que lo pudo haber conocido más, aunque ese Walter se cree tan más joven, parece. Pero hay un dicho que dice, o aprendemos a leña o aprendemos a señas. Yo aprendí a leña para buscar de Dios. Muchos queremos, ahora nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a señas. En tu caso, ¿cómo buscaste de Dios? Yo enfermé a la pastoral juvenil en el 2015. A nivel de mi experiencia, yo no quería hacer nada en grupo porque tenía la mentalidad de que un grupo religioso es aburrido, que solo están con oraciones y demás. Pero al formar parte de, cuando conocí a Don Bosco, formé parte de la pastoral juvenil y me gustó cómo llevaban la parte dinámica de evangelizar de una forma en que los jóvenes se integren más. Entonces, al integrarme me sentí en familia y acogido por esa Casa Salesiana de Managua. Oye, una manera muy creativa de poder evangelizar y sobre todo que muchos jóvenes se acerquen y no solo los sectores que viven ahí aledaño al Centro Juvenil Don Bosco, sino también todos los que quieran ser parte del movimiento. ¿Hay redes sociales para que conozcan parte de las actividades de ustedes como movimiento? Así es. En Facebook aparecemos como Pastoral Juvenil Salesiana Managua y también tenemos nuestro grupo aparte como Eje y Escoge Managua. Ok. Mi estimado Walter, por favor, hablamos de redes sociales también del Centro Juvenil para que puedan estar pendientes de las actividades que llevan a cabo este día y de todo lo que ustedes realizan. Bien, igualmente, las mismas redes sociales que él ha mencionado son las que se utilizan en la parroquia. Y nada, pues, esto que decía de que no solamente las personas que son parroquianos nos visitan, a nosotros cuando hacemos esta actividad, año con año nos visitan desde la isla de Metepe, para que te des una idea de cómo es este pegue, ¿no? De que la Virgen, las personas le quieren cantar a la Virgen. No, dime, yo fui un año, no hace, yo ya tenía ratito que fui, pero había una fila enorme. Enorme la fila. Entonces, yo sé que los visitan bastante y todo con un enfoque de poder ayudar a las diferentes actividades que llevan a cabo desde la parroquia, con el enfoque de evangelización, con el enfoque también de poder ayudar a la comunidad y estar al servicio para darles las herramientas para poder crecer. Y eso es algo muy adecuado y lo hable que lleva a cabo la parroquia de Don Bosco. Y usted puede ser partícipe este próximo 11 de septiembre desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Pero usted vaya desde muy temprano para la Eucaristía, se queda ahí, ahí puede desayunar, almorzar y también si se va un poquito más tarde, ahí va la cena lista con todo lo que va a haber hoy presente para que usted disfrute. Gracias, Walter. Gracias, mi estimado Marlon, por habernos acompañado. Sigan llamando para que sean ganadores de estos tickets y sean parte de la quecada en celebración de la natividad de Nuestra Virgen y sobre todo que usted también va a aportar un granito de arena para las mejoras del techo y otras actividades que llevan a cabo dentro de la parroquia Don Bosco. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!